Y dime si está todo a tu gusto, 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 y el gusto es mío, y el gusto es mío. Una vez realizada la fermentación, el enólogo puede decidir que el vino permanezca un tiempo en el depósito en contacto con los orujos para lograr una mayor extracción de los taninos. Concluido dicho periodo, se procede al descube, separar el vino, la parte líquida, de los orujos, la parte sólida. El vino nuevo o vino flor es trasladado a otro depósito mediante el empleo de bombas o por gravedad, sacándolo por la parte inferior del tanque de fermentación. Los orujos, la parte sólida, los restos de pieles, pepitas, se sacarán por la puerta de la parte inferior del depósito. Estamos asistiendo ahora mismo a una operación conocida como descube. En este momento, esa pasta que ha quedado hoy en el depósito una vez fermentado el vino, es trasladada a la prensa. En este caso, los depósitos son autovaciantes y por medio de unas aspas irán saliendo hasta la bomba. El vaciado de los orujos del depósito se hacía anteriormente de forma manual, siendo un proceso costoso y complicado. Hoy en día, las modernas bodegas cuentan con depósitos llamados autovaciantes, donde el propio diseño del recipiente y unas aspas interiores giratorias facilitan la completa salida de los orujos. Solo queda el traslado a las prensas, realizado comúnmente por acción de las bombas. Las partes sólidas de la uva se quedan totalmente impregnadas tras la maceración y fermentación. Mediante la presión realizada por las prensas, se conseguirá extraer todavía una gran cantidad de vino.